Voy por la casa, camino y encuentro una escalera Miro para arriba y te veo Me tiras una sonrisa y me da el instinto de correr Pero a la vez de averiguar qué es que tenés Que me atrae tanto Ay, puede ser que me hayas embrujado Que quiera ir y probar qué está pasando Qué hay detrás de ese juzgamiento que te tienen Los sueños anteriores de esta casa supuestamente maldita Pero no les creo nada No sos malvada Solo quieres cuidar de los que están acá Y estaría interesado en eso En alguien que me cuide Como no lo hacen hace tiempo No, no tengo miedo Tengo más miedo Tengo más miedo Estar solo para siempre Y por fin encontré a alguien con quien pueda hablar Y que me abrace cuando esté mal Vamos a conocernos, entendernos, sacarnos los miedos Ponerlos en juego, animarnos a confesar Puedo aprender sobre tu vida Puedo aprender sobre tu vida pasada Hace tiempo, hace tiempo, hace tiempo Hace tiempo que no me observaban así Todo el día, mientras duermo Quisiera Conocernos, conocernos, conocernos Conocernos, conocernos Conocernos, conocernos En el mundo Teimos Gracias.